control porque sí que sí que se lo he visto en alguna ocasión creo que jugar a chalice del terrible está baneado verdad si está baneado o algo de ese estilo les queda un minutito de reserva y deciden cerrar el draft con un tinker contra súper súper de antaño del terrible es de lo mejor que puedes piquear en contra del terrible de respeto terminamos la pausa sigue la fiesta en la parte inferior ralentizamos a chinkyu bastante pesado cuidado el plasma feel ralentiza llegan otros también para ver si pueden buscar saltero y da la vuelta chinkyu comprometiendo su posición a ver si puede matar un error un poco más importante ghost a punto de perder la vida un golpe más allá más el trato y el first block se va a manos de facebook marcando el 1 a 0 para el psg lgd se retira tranquilo chinkyu así que con pie derecho el psg ya mucho más lento es vamos a ver al técnico en una rotación en la parte inferior colocamos el tos el tren de daño entre el racer regeneramos con los este y rápida respuesta tinker bien en la parte inferior con lo que las a los misiles también intentando burstearnos a ghost no lo logran del todo chinkyu va a intentar seguir pero tiene mucho culto en sus habilidades chalice aparece en la parte inferior así uso del espíritu formen ilumina y conecta de lleno el blinding line lo termina reposicionando caca llega con el tos el rolling boulder a la defensiva se va de cara en contra del enemigo así que eso son las bajas en el psg y la primera tentativa de pelea se va para el equipo de rn g por ciento en las partidas lo acaban subiendo pero es verdad que tiene ese mayor control de línea no puseas tanto en peligro lo inician en medio boulder smash no conecta los irin chains terminan bloqueando a chinkyu le damos un poquito de mana con el chakra llega también caca coloca la avalancha el tos también te pide respuesta reizor a la línea de medio colocamos el plasma fill tiny también termina cayendo así que el intercambio queda bastante parejo no lo que sí el ember con toda la fiesta que hubo en la parte inferior presiona pesado la torre en la línea de medio casi tomándola el plasma fill muy de cerca el ignite conecta poco más en el razor y comenzamos a castigarlo ya aún no hemos ido por ningún punto en el frengar pero va a ser suficiente para poderlo matar el remanente es letal e inmediatamente regresa hacia la parte superior del río en la línea de medio ha comprometido bastantes recursos aquí el equipo del psg tenemos el chaotic offer en disponibilidad si quieren seguir forzando la pelea ojo de la tormenta chiquen peligro el remanente no logra ser letal otro hacia abajo para evitar que el enemigo lo agarre mal parado y llega no te inducida la línea de medio ya con la daga así que vamos a ver si puede bursar si alguien hasta golfing miscuyen la pelea fideon avanza atrapado por los irin chains el busto es suficiente para matar al primer hombre ogro ha caído y aún sigue al asedio y tenemos al briseback el batnil line lo empuja para que no vaya encima de caca así que otra pequeña victoria para el psg en la partida para royal never give up y aquí va a morir no guardo se guardó lo agarraron detrás de la torre pero es básicamente el support muriendo para tanquearse el smoke del enemigo no era cuidado porque lo van a buscar no saben que está en esta zona del mapa farmeando y quizás se viene aquí fácil no va a ser hay veces la al parecer lo colocan cuidados y linken lo mantienen en posición en ilumina y conecta rápido con el solar bailar rolling molder aparece regenerar lo que puede con el stick pero no es suficiente chico y mientras tanto rompe la formación del enemigo comienza a castigar a tres habilitando la posición para el tinker los misiles vuelan salicen aprietos buscamos tepes para retirarse exnova logra escapar de las garras del enemigo mientras tanto el doble kill llega para no tintuse y el intercambio queda un parejo vamos a decir un poquito mejor para el rng porque muere el briselva y ellos solamente pierden dos supports el ember casi termina cayendo un caca va encima aquí del bebé no lo logra acetear también del todo y tampoco queremos convolvete mucho recurso encima de él damos visión y comienza el tinker a intentar buscar a distancia la fiesta sigue en la línea de medio intenta forzar aquí el equipo de rng pero el psg ya es consciente maybe se queda si rincense agarran al briselva dejamos una ilusión del tv mientras tanto caca busca reposicionamiento a ver sobre quién iniciar tan cómodo que digamos pero ambos equipos con ganas de pelear sólo esperan el error del enemigo reposicionamos al briselva lo metemos el dragón de los cuatro eres cuidado tiene el otus al parecer sale el golem te viene conectando cuidado con el terrible y regenera con el stick vamos a continuar la presión encima del briselva que sigue hold y under solar bail lo ralentiza lo suficiente como para poder asegurar daño de tal nadie del resto del psg listo para pelear el ember espiria avanza con los iring quien llega la furga del otuser ahí lo clavamos al piso y es el bale kill para mí y la tentativa la gana royal never give up y al final ha habido como una dispersión de la team fight no mientras teníamos ahí a briselva cam intentando ahí si se hará y creo que era uno de los supos no de royal never give up or farm psg pero las kills mucho mejor aquí acaban de cazar a chalice un poco fuera de posición si lo terminan bruceando me vi no sé siquiera seguir forzando la pelea se enfrenta varios eres y un remanente casi al otro lado del mapa así que lo termina colocando car el golem y asegurar que haya alguna manera de asegurar esa pelea y no lo termina matando súper súper rápido me vi también encontrado les despide un poco mal para el parado alrededor de la parte inferior del mapa así que lo termina volando y el no viene y llega para él es que está haciendo el follow up perfecto no a caca que está dando mucha visión y buenas iniciaciones no tanto en la back lane como como cazándolo usamos la pelea en la jungla matamos un ere muere el ogro cuidado gozo está en peligro tiene el sonder disponible para poder colocar el criótico fin y hace algo de fuego colocamos el sonder pero no lo mía más adecuada así que se vean valorar el remate con el ojo de la tormenta el plan afir revela la posición un golpe más y eso es todo para el troll y buena para el psg y seguimos con el asedio detrás de la tierra 2 vamos encima de chale y para el brisa bag nadie lo frena tres son las bajas solamente a costa de la vida del warlock el ember espíritic aprovecha que reciente día la bkb para lograr escapar el tinker bursteando a distancia y por fin una buena pelea para el psg los pone a la cabeza porque chiqui probablemente es el siguiente no el taini queda mal parado ojo llega el tinker misil láser aparece racer plasmátil en cuatro segundos y es nothing to say que se termina llevando el mega kill podrían hacerlo sólo dependen de usted esta es la pelea que creo les va a permitir a uno de los dos bandos de tener este recurso montamos el sering game rápidamente técnico en el cómodo de dos avalanches y dar a volar el espíritu dejando la cosa 4 en contra de 5 un poco tarde la respuesta del psg pero buen smoke de royal never give up y creo que aquí la clave es o matar el césped y rápido matará al racer y aquí van a forzar la pelea el psg comenzamos con el dren de daño aquí pero dale en peligro sigue la nada de misiles del tinker y a distancia comenzamos de a pocos a ablandar a los seres del equipo de rng termina costándole la vida 2 avanza el respiro de chinguió el triple que llega para feit bien tres son las bajas pero en tiempo récord los agarraron mal parados y fríos a pesar de redejer tener la ventaja de rosa la ilusión para seguir adelantando en la línea el resto del pc que está ligeramente en el mapa y el ember termine con toda la apertura rápidamente que acá llega el setter comprado de tiempo la avalancha como con dos a parte de con los que aparecemos con el crótico pero en fin que comienza a repartir algo de castigo no tiene una posición para volar salta y es uno por un intercambio racer plasmapil drenamos absolutamente todo el daño del terreno y se ha forzado colocar el sonder en un compañero pero él no lo suelta al racer cumpliendo su trabajo a carta cabal hace que es imposible para goz poder pelear aunque el tradeo rng ha logrado sacar un poquito más a su favor matando a dos feit bien queda rezagado la ralentización de solar bain lo molesta mucho pero no te intuse viene para buscarse las ilusiones frena un poco este embate de rng el psg solamente les cuesta dos supports pudo haber sido no acaba la partida del todo royal never give up por eso no y aquí se termina forzando otro team file a black in bar de charlie le da buena posición al terroble y razor avanza pero va a quedar volado por el terroble no tan buena iniciación aquí del psg feit bien logra refugiarse a salvo y no piensa mientras tanto reparte castigo los lasers comienzan a devastar el hp de los seres del equipo del psg equipos de la primera víctima por atrás el plasma fin conecta pero es un 2 por 9 intercambio de habilitamos al perro le van a tener de volver tres cuatro son las vagas en royal never give up mordiendo más de lo que pueden masticar terminan perdiendo varios seres a solamente costa de dos del psg esas kills mientras luego todo el daño sostenido todo el daño zonal esa ese daño del psg pues acaba con esas bajas prácticamente un tingüe el único que se salvaba en vez y ahora cuidado para forzar la pelea terminan toseando hacia atrás al brinzo bag el ilumina y termina conectando el wikitsi para no te intenta refrescar cuidado bebe en peligro pero como termina aguantando el tirón dado fin sin que se ha pasado con el remanente van a agarrarse a dos y aguantando el viste bajando las penas por es el doble kill para charlis el guardo llega coloque el crítico pero en abritamos la posición de 26 aerobis conecta número uno intenta bursearse otra vez aerobis láser misiles lo termina atrapando es más el siguiente la lista de tres también el equipo de royal never give up el tinker tiene bkb pero tiene poco mana para buscarse al enemigo aunque la cadena de dicebo de sarobis es un problema y el racer termina encontrando en el backland el terror drenando absolutamente todo el daño forzamos un sondel pero es más defensivo que otra cosa la termina forzando rng pierden la pelea si bien logra matar al brinzo bag la barraca de mil y también termina cayendo así que sigue siendo una victoria para el psg totalmente no al final es que lo que necesita un poco ese tinker aparte ya que lleva un buen farm es que que les paren que les paren la comida y perfectamente en bandeja y así ha sido no y no tienes por el momento creo que no he visto ninguna hoja plateada el tema del maná solamente con chalice creo que no es suficiente no son héroes que sean susceptibles de hacerse la vamos a ver si frenan 2 que mala bkb que mala metamorfosis se dan aprovecha para intentar matar y lograr matar a logro mientras tanto que se ve el avance colocamos a roba es buena en los láser los misiles también no tiene mucho mara no tiene sucesión de regresar en cualquier momento pero hemos forzado la meta ahora lo único que tiene que hacer el psg es intentar mantener a raya rng para que no pueda aprovechar la metamorfosis y no van a poder pelear por el rochán de ninguna manera el que oti goffering está unas 50 segundos pero dice lo hay que estar ridículamente bien armado ya tiene también el avisa bled está golpeando así con las 10 stacks de warpad más de 700 de daño base y todavía tiene campo para poder golpear un poco más intenta terminar ahí un satánica al parecer voz le queda muy poco de meta cuarta duración o menos refresca razor se va de avance comenzamos con desde el año de cuentas no termina encontrando también al terrible pero no tiene usted termina asegurando el gol a taini a muerto es no a punto de perder la vida logra escapar a duras penas el 0 le tiene que escapar mientras tanto el jove que llega para noti 2 6 y el pinker con el impacto de ley que esperabas de este héroe otra buena victoria para el psg tres son las bajas incluido el terrible taini se compra pero básicamente para lograr nada y aún con la ventaja del rochán bueno el ember la tiene igual manera con déficit de héroes aquí el psg va a intentar liquidar esta partida esto prácticamente es un poco y y no yo diría a favor del psg era un momento clave no estás en este punto de la partida en el que realmente los dos equipos llevan bastante farme objetos clave pero es esperar el momento en el que el otro cometa el fallo y ahí ha estado no forzada la meta y demás y bueno sí que es verdad que abandonaba un poco el pit de rosan dejaba la equis a somnus pero al final creo que también se agenciaba el fragmento no así que nada realmente es que fíjate está inmortal entre en la curación del warlock los talentos todo no es imposible bajar si posible última pelea no sé que quiera ser ghost va a intentar defender de alguna manera el que otro cofre lo mantiene raya pero mira como lo están volando es un del bar del pero terrible nefasto nada ni siquiera así el equipo de rng del brazo a torcer el trono está a punto de caer por el daño del rey sobre el de los golems y esta partida se ha terminado y el play y el psd el dv sacando un punto crítico a ver si logran llevarse la partida